Entonces me cambio el nombre. Y sí, hubo una época en la que sí decía yo, no, es que yo, yo por mis propios méritos, yo estoy haciendo una carrera. Y después te das cuenta de que ni tenía por qué haberme cambiado el apellido y que qué bueno que te relacionen con la gente más querida de este país. Es un orgullo pertenecer a una familia así. Pero claro que cuando estás chamaco, pues crees que te vas a comer el mundo a mordiscos y no te das cuenta de que ya te hicieron parte del trabajo, ya llegas con un background como quieras. A ver, ¿de qué te riesgo? De que ya vamos a empezar con las cosas serias. Estás loca tú y yo, serio. A ver, ¿qué tanto te ha pesado en tu historia, sobre todo al inicio, ser hija de dos celebridades, de tu papá y de tu mamá? Los que no conozcan al papá de Silvia fue un gran, 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 gran actor de televisión, Rafael Vánquez, director y escritor. Mira, fíjate que evidentemente yo nací en una casa en donde mis padres eran famosos desde que yo nací. Exacto. Yo desde que nací mis padres eran estrellas. Sí. Y claro que no se manejaba esto de los fans como se maneja ahora, de estos tumultos y esas cosas. Pero sí, definitivamente, pues yo estaba acostumbrada a eso. Para mí no era extraño vivir en una casa en donde siempre había artistas, directores, músicos, bailarines, cómicos. Yo crecí con toda esa gente. Yo crecí en los foros. Era tu mundo. En los foros conocía el Clasa, el San Angelín, los Estudios América. O sea, ahí iba yo a jugar y jugaba con el policía, con la de maquillaje, con el de técnico, con el de peinados. Me andaban persiguiendo porque sacaba yo los peces de la fuente. Pues eran mis amigos. Nosotros también. En Televisa, pues, Televisa, imagínate, mi papá dirigía ahí y actuaba. Entonces, pues, iba yo desde niña a todos los foros de Televisa, televisión en blanco y negro. Y, pues, en el cine, en el teatro también. Mis juegos eran qué obra de teatro estaba haciendo mi mamá o mi papá y lo replicábamos en los juegos con mis primos. No tenía yo hermanos, pero tenía primos. Entonces, realmente, cuando crecí, ya cuando empecé a tener, me la hizo tanto de todos mi mamá para poder ser actriz. Primero me dijo, es que tienes que terminar una carrera. Y yo decía, ¿pero por qué tengo que terminar una carrera si yo lo que quiero hacer es la carrera de la actriz? La carrera de actriz, claro. Entonces, total que me metí a estudiar todo menos actuación. No sé por qué, pero estudié traductora simultánea, decoración, cosas que me han servido en la vida, porque sí, afortunadamente me han servido. Pero ya cuando mi mamá se dio cuenta de que no iba a terminar nada, dijo, bueno, entonces empieza a trabajar. Entonces hice una fotonovela con Jorge Rivero. Y ahí fue donde me empezaron a lavar el coco de que es que para que hagas tu carrera por ti misma, kit, cámbiate el apellido, porque si no siempre te van a comparar con tu papá y comparar con tu mamá. Y pues a los 16, 17 años, Carlos, realmente te convencen de cualquier cosa. Y si además tienes esa necesidad de tener una identidad por ti misma y de que no te estén comparando o relacionando con tus padres. Entonces, pues me convencieron de cambiarme el apellido. Hicieron una... ¿Un representante o amigo? No, mi mamá. ¿A tu mamá te dijo que no te apellides Van Kels? Sí, Ernesto Alonso. Ah, Ernesto. Me cambiara el apellido porque así ya no me iban a estar comparando con mi mamá y con mi papá. Y estaban filmando el carruaje y hicieron una lista de apellidos que obviamente pusieron el Pasquel Balmori, no me acuerdo cuántos antes. Y curiosamente ganó el Pasquel, que luego pues realizo que es el verdadero nombre de mi mamá, Silvia Pasquel Hidalgo, Silvia Pasquel como nombre artístico. Y entonces me cambió el nombre. Y sí, hubo una época en la que sí decía yo, no, es que yo, yo por mis propios méritos, yo estoy haciendo una carrera. Y después te das cuenta de que ni tenía por qué haberme cambiado el apellido. Y que qué bueno que te relacionen con la gente más querida de este país. Es un orgullo pertenecer a una familia así. Pero claro que cuando estás chamaco, pues crees que te vas a comer el mundo a mordiscos y no te das cuenta de que ya te hicieron parte del trabajo. Ya llegas con un background como quiera. Aunque en el momento de estar en el escenario eres tú el que tienes que demostrar tus valías, pero pues ya como quieras traes un background atrás.